Expectativa en Venezuela por las posibles excarcelaciones de presos políticos que podrían producirse en las próximas horas. Esto luego del acuerdo que firmaron partidos minoritarios con Nicolás Maduro, que el gobierno encargado de Juan Guaidó califica como una maniobra del régimen para prolongar su tiempo en el poder. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue liberado anoche. NTN24 está en el lugar de noticia con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela ciertamente hay expectativas sobre presuntas excarcelaciones que se pudiesen producir este miércoles. Tras la liberación de Edgar Zambrano, la noche de este martes, él mismo aseguraba que tenía conocimiento de que pudiesen ocurrir otras 58. Así mismo indicaba que su prisión había sido injusta, había violado todos los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana, así como las leyes que establece la misma. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. Deben producirse cerca de 58 libertades, pero también la de los cuatro compañeros que estuvieron conmigo la noche de mi captura. Por su parte, diputados a la Asamblea Nacional, principalmente de la Comisión de Política del Interior, han señalado que estos acuerdos entre dirigentes minoritarios de la denominada oposición, así como el régimen de Nicolás Maduro, han sido un engaño, una nueva farsa para ganar tiempo y para generar incertidumbre en los ciudadanos. Señalan que no hay que caer en su juego. Respetamos, no coincidimos, no lo compartimos, no nos sentimos parte de ese acuerdo, que no les han dado las garantías constitucionales, que se le habían vulnerado todos sus derechos. Y desconozco realmente cuáles son los otros nombres de los otros presos que pudieran estar siendo liberados. Bueno, lo de la libertad de Zambrano es que nunca ha estado preso. En verdad que esto es parte de un show bien montado por ese paquete chileno que le quieren meter a los venezolanos con una supuesta llamada oposición que no está la oposición. Que no les importe negociar con un régimen que se ha burlado de un pueblo y que mantiene a un pueblo pasando hambre, pasando trabajo, niños muriendo por desnutrición. Y lo de Edgar Zambrano y todas las personas que el régimen mantiene secuestrados solamente te da la respuesta a lo que nosotros siempre hemos venido denunciando, que en Venezuela hay venezolanos secuestrados y que el régimen los utiliza a su manera. Por su parte, el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, se ha pronunciado ante estas excarcelaciones. Han señalado que no es un favor del régimen de Nicolás Maduro que cumplir con los derechos establecidos en la Constitución y con los derechos humanos es una obligación y ha sido producto de la presión internacional y de todos los mecanismos que han activado desde el Parlamento Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Laya.